¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal Amores. En el vídeo de hoy, como veis aquí abajo en el título, os traigo el haul de mayo, las cositas que he comprado durante el mes, y bueno, espero que os queréis saberlo, por supuesto. Voy a empezar por Kiko. En Kiko cogí seis cositas, algunas estaban en rebajas, otras no, pero bueno, os voy a ir enseñando. En primer lugar cogí este esmalte que estaba ya muy baratito, estaba en 1,90. Es el 3,89 y creo que este es el tercer bote que compro. Es un esmalte que me encanta, me chifla y me requete chifla. Lo he tenido, ya os digo, gasté un bote entero, otro lo tengo ahí a punto de caramelo, y como vi que lo retiraban, compré este. Vi que en los nuevos había tonos parecidos, muy parecidos, pero exacto, 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 no estoy segura de que lo fuera. Así que bueno, cogí uno para tener, porque creo que por 1,90 estaba súper bien, y como ya os digo que el mío estaba ahí, pues así tenía uno de repuesto, ya que lo van a quitar, pues por lo menos asegurarme uno. Me cogí por supuesto mi fijador de cejas favoritísimo del mundo, estaba a 3,90, y bueno, es el fijador de cejas, este que es totalmente transparente, lo que es el líquido, el producto. Me gusta muchísimo para sellar las cejas una vez que las he maquillado con un lápiz, por ejemplo, en un tono marroncito o un tono de mi ceja. Después poder fijarlo con esto, me gusta muchísimo para eso. Y bueno, suele costar unos 7 euros más o menos, así que cuando vi que estaba a 3,90, no dudé y aproveché a cogerlo. También cogí estas pegatinas para las uñas, que estaban también en oferta, costaban 80 céntimos, y bueno, me parecieron muy graciosas, así con letritas. Igual ni siquiera las utilizo para las uñas, quizá las utilice para otra cosa, pero ojolín, la verdad es que por 0,80 me pareció que estaban súper graciosas y las cogí. Por 1,70, es que no me digáis, 1,70, cogí este labial, es el 02 de los Vivid Color Lipstick Pencil, yo creo que los están retirando o algo así, es el que llevo yo ahora puesto, híjole, y me parece que por 1,70 está genial, así que no duden en cogerlo, no sé, a mí me parece que está muy bien. Vamos, me pareció una compra muy buena. Aproveché también para coger el endurecedor de uñas de Kiko, yo hasta ahora era muy fan del Strong Nails, se llamaba Strong Nails, no se llamaba Strictioner, base coat, no, se llamaba Strong Nails, a mí me encantaba, es mi endurecedor favorito. Bueno, tengo dos botes ahora mismo y los dos los tengo a la mitad, no sé, abrí uno sin darme cuenta del otro, no sé, los dos los tengo a la mitad, me lo pongo siempre cuando llevo mis uñas, obviamente, si las llevo acrélicas, pues no me lo voy a poner, pero súper contenta, me encanta. Y bueno, ya no lo hacen más, ahora están haciendo este, así que bueno, pues lo cogí. Ya el color no es el mismo, así que no sé si va a ser la misma fórmula, pero mejorada, si va a cambiar los componentes totalmente, este es un embellecedor, si los componentes han cambiado totalmente, no tengo ni idea, pero en el olor tampoco se parecen mucho, así que bueno, probaré si este funciona tan bien como aquel, pero la verdad es que me ha dado muchísima pena que lo retiren, porque era un producto buenísimo, pero bueno, voy a darle una oportunidad a este, que tenía un precio de 4,90. Y por último, para acabar con Kiko, os enseño esta sombra en crema, tiene un precio de 3,40€, también estaba en oferta, y es una cosa muy curiosa, porque yo cogí el tono 03, ahí había un muestrario, yo cogí una que era verde, y me gustó mucho el tono, y yo juraría que ponía que era el 03, así que directamente cogí el 03 de la caja, y me fui. Y cuando lo fui a swatchear, el color no era el que yo había visto allí. El color que yo vi allí era un color verde, verde dorado, oliva, muy bonito, un verde oscuro, dorado, oliva, no típico verde llamativo, no, un verde como, sí, pues eso, como un oliva dorado oscuro, me pareció muy bonito, pero ya os digo, cuando abrí en mi casa la sombra, resulta que era de este color. También es muy bonito, y de hecho lo he utilizado, lo tenéis en un look, que os puedo dejar por aquí si queréis, para que veáis cómo queda en el párpado, la verdad es que es muy bonita. Pero hombre, no sé, yo no sé si lo mire mal, si estaba cambiado, es que no lo sé, no lo sé. El color ya os digo, es muy bonito, pero hombre, yo pensaba que me había comprado una sombra verde, y de verde esto no tiene ni la V. Pero bueno, no está mal, porque por suerte es un color que me gusta, mucho, si hubiera sido yo que soy un naranja potente, un azul, por ejemplo, que yo no suelo utilizar, o un color así, quizá, pues encima me habría llevado más chasco, pero bueno, al ser un moradito así, un poco ciruela, me ha gustado bastante, es un color que me gusta, y que me gusta utilizar, así que en ese aspecto, por lo menos, me he quedado contenta. Tengo un poco lio de cosas, porque hay ciertas cosas que las compran en una tienda, otras en otra, otras online, otras en tienda física, y no tengo ticket, creo que de todo, 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 pero bueno, más o menos voy a intentar. Por una parte os enseño este labial de Essence, que compré en una tienda que hay en Maracaldo, es el tono 02 Beauty Secret, yo pensaba que iba a ser más rollo labial fijo, pero es un poco rollo gloss, así que en ese sentido me llevaba un poco chasco, no es un color feo, y la verdad es que bueno, lo he utilizado, pero, bueno muy bien, pero no era lo que yo me esperaba, yo me esperaba un labial fijo, con un labial que se fuese a quedar fijo, rollo un poco los de Bouguilla, porque imitan un poquito la forma, y no, como veis es un gloss totalmente gloss, pegajoso, un gloss, pero la verdad es que bueno, no está mal, el color es bonito, tiene, es gustoso de llevar, aunque es pegajoso, no es excesivamente pegajoso, y además sabe bien, entonces bueno, pues no está mal, pero no es lo que yo esperaba, precio no lo recuerdo exactamente, supongo que unos 2 euros con algo. Y otra cosita que compré de Essence, esta me costó 1,99€, es este aceite para cutículas, veis que lo llevo ya bastante utilizado, os conté en el mes pasado, que me había comprado el aceite para cutículas de The Body Shop, pero me duró un suspiro, al final ese sistema de andar dándole a la rosca y demás, hace que yo creo que se te acaban antes las cosas, parece que viene mucho y en realidad no viene nada, y se me acabó, os enseñaré en productos terminados, por cierto, así que compré este, que ponía que llevaba aceite de argán, es el reparador, porque había otro que era nutritivo, pero me decanté por el reparador, no sé, tenía que elegir y elegí este, y oye, pues la verdad es que por 1,99€ no está nada mal, trae 3,5ml, huele bien, es gustoso de llevar, no es demasiado pringoso, y bueno, la verdad es que no está mal, me ha gustado. En un pedido que hice a Maquillalia, con alguna otra cosa que ya os enseñé, en el haul de Novedades Catrice, y en el haul de Novedades Essence, que también os dejaré por aquí, compré este labial, es el labial Pinker Bell, porque bueno, había habido que era un clon del Nicki Minaj, de MAC, bueno, yo fui a MAC, pregunté y me dijeron que no, que ese labial ya se había agotado, ya salía de colección, y que una vez que se acababa, pues que ya no se volvió a hacer, así que con todo el dolor de mi corazón, dije bueno, vale, pues ahora la opción que me queda, es buscar un clon, y como muchos de vosotros me habíais dicho en los comentarios, que el Pinker Bell era un clon del Nicki Minaj, pues aproveché para pedirlo en Maquillalia, creo que costaba 2,99€, una cosa así, yo os voy a enseñar el tono, y por supuesto os lo voy a comparar con el Nicki Minaj, yo no sé si decir que son colores exactos, sí que se parecen muy mucho, pero exactos no lo sé, vamos a comprobarlo, a mí lo que pasa con los labiales de Wet n Wild, es que por mucho que se parezca el color, no me gusta demasiado la textura, no estoy muy convencida del todo con la textura de los labiales de Wet n Wild, aparte de que el packaging me parece un auténtico engorro, me parece muy cochino, y no me gusta nada en ese aspecto, pero bueno, os enseño los colores, este es el de Wet n Wild, y este es el de MAC, creo que el de MAC tiene un puntito, un puntito mínimo, pero un puntito más salmón que el otro, ahí los veis los dos, este es el de Wet n Wild, y este es el de Nicki Minaj, no los había puesto juntos, porque me dijisteis que era clon, y yo me fíe y lo compré, y todavía no lo he estrenado en los labios, y bueno, pues sí, vistos así al lado, sí es cierto que este quizá tenga un puntito más salmón, yo os digo, o incluso más flúor, pero bueno, sí que se parecen bastante, la verdad es que sí, pero bueno, luego os cuento otra cosita del labial Nicki Minaj, en la misma tienda que compré el labial de Essence, que os he dicho, compré este kit de contorno de Catrice, no recuerdo el precio, 4 euros 5 puede ser, bueno, es un kit de polvo bronceador y polvo iluminador, simplemente pues para hacer el juego de claro oscuro en la piel, este es el color claro, perdón, este es el oscuro y este es el color claro, y la verdad es que me pareció que estaba bastante bien, sobre todo para llevar de viaje y así, porque yo igual pues mi paleta de Catuondi o cosas así, no voy a llevarme de viaje o lo que sea, entonces bueno, pues me pareció que era una buena opción, y compré esta paleta y la cogí, ya os digo, el precio no sé si rondaría los 4 euros más o menos, hice un pedidito a Primor, bueno, en realidad son dos, uno lo hice por mi cuenta y otro lo hice con una amiga, aprovechando que ya tenga que coger un par de cositas, pero no encuentro los tickets de todo, me podéis perdonar, no sé lo que he hecho con ellos, tengo tantos tantos tickets, que es que llega un momento en el que ya no sabes dónde tienes las cosas, pero bueno, por una parte cogí este corrector de Bugua, es el Radiance Reveal Concealer en el tono 01 Ivory, este tenía un precio, si no me equivoco, de 8,95, y os lo muestro en el último look que he subido al canal, que lo tendréis por aquí si queréis echar un vistazo a cómo queda el corrector, la verdad es que me está gustando bastante, es un corrector que yo creo que da bastante luz, tiene un olor bastante peculiar, no huele mal, pero tiene un olor bastante peculiar que nunca había olido en un cosmético, pero la verdad es que me está gustando bastante, no sé, ahí lo veis, me gusta, la verdad es que me está gustando, 8,95, bueno, para ser de Bugua no está mal, y ya os digo, es ese de ahí, la verdad es que estoy bastante contenta, por lo menos de momento lo he utilizado como unas 4 veces, 5 veces, tampoco lo he utilizado muchísimo, pero de momento sí que estoy contenta, y aproveché por supuesto también para reponer mi Dream Velvet de Maybelline, la tengo aún sin abrir, porque bueno, tengo otras bases ahora mismo que estoy utilizando, y bueno, pues aproveché para reponerla, es en el tono 10 Ivory también, y esta tiene un precio de 8,99 en Primor, me gusta mucho, es una base de la que os quiero hacer una reseña quizá más detallada, porque la verdad es que estoy bastante contenta con ella, y creo que merece la pena por lo menos echarle un vistazo, es bastante low cost, una base de 30ml por 9€, creo que está bastante bien, y bueno, sí que me gustaría igual hablaros en profundidad, de todas maneras, igual decidme aquí abajo que os parece, si os apetece que os hable de ella, o que os enseñe como queda, como me la aplico, lo que sea, porque oye, pues si os interesa, pues lo hago. También pedí este, esto ya fue en otro pedido, pero ya os digo que de ese no tengo ticket, pero bueno, pedí este delineador, ¿cómo se llama? Megaliner, de Wet n Wild, porque siempre le veo a Naya hablar muy muy bien de él, dice que es su favorito, siempre dice que dura un montón, excepto si lloras, o te cae un poco de agua, que entonces hasta luego, pero que si no es muy duradero, y la verdad es que a mí no me ha gustado mucho, no por la fórmula, que no me ha parecido mal, sino por el aplicador, yo no soy fan de los delineadores en pincel, y por más que insisto, y por más que quiera aprender, soy mucho más experta, digamos, no sé si llamarlo así, pero bueno, se me da muchísimo mejor, hacerme el delineado con pinceles de fieltro, y si no son de fieltro, que sean de pelito, pero más rollo así, más gordito, ya os voy a hablar luego también de este producto, pero bueno, que sean más de este rollo, estos la verdad es que no se me dan del todo bien, me parece más incómodo, me parece más difícil de manejar, menos preciso, y bueno, pues la verdad es que la fórmula no tiene mala pinta, es bastante negra, bastante mate, y el día que me lo puse me duró, pero sí que es cierto que el pincel, yo quería darle oportunidades y venga a dárselas, porque además creo que cuesta dos euros con algo, que está súper bien de precio, pero no, es el E861 Black, y también aproveché para coger tres cositas de Catrice, dos de colección y una no, las dos que cogí de colección son de la colección Sensibility o algo así, cogí el quad de sombras que costaba unos 5 euros con algo, es el 01 East and Comfort, pero creo que solo había uno, y la verdad es que me gustó porque tiene, es así bastante imitación como a MAC, y me gustó porque tiene tonos bastante naturales, bastante ponibles, que para llevar en el bolso de viaje, lo que sea, son pues básicos, tiene un gris mate, que está bastante bien, y luego los demás ya son satinaditos, tiene un blanquito, digamos, satinadito, tiene un rosita palo beige, también satinadito, y otro gris más clarito, también así con un poquito de brillito, la verdad es que bueno, me pareció que estaban bastante bien, y bueno, pues me pareció bonita la estética también de la paleta, y pues lo cogí, y también en esta misma colección, cogí el labial rojo, que la verdad es que me encantó el packaging, y más que nada, también el color es súper bonito, también hay que decirlo, pero el packaging me llamó mucho la atención, es el 01 Radiant Energy, es así de bonito, la verdad es que es muy curioso y muy gracioso, se llama Lip Geisha, y bueno, es este color súper bonito de aquí, me lo he puesto como dos o tres veces, porque me da miedo utilizarlo, porque esto no se saca ni nada, lo que veis ahí es lo que hay, no gira, y claro, cada vez que me lo aplico, me da miedo que se me parta, porque la verdad es que jolín, está como súper al descubierto, súper, no sé, como muy frágil, así que lo utilizo siempre como con cuidado, y además luego el packaging no me parece del todo limpio, porque al cerrarlo es un poco rollo los de Wet n Wild, que enseguida te llevas trozos de labial pegados al tapón, y bueno, eso es un poco lo que menos me gusta, pero la verdad es que el color es súper bonito, es un rojo muy bonito, en los labios es bastante cómodo de llevar, precio dos y pico, tres euros por ahí, puede ser, cuatro, y por último de Catrice, que no es de colección, cogí los polvos Prime and Fine, compactos, son en el tono 010 Translucent, Matifying Powder Waterproof, y bueno, llevan su espejito, y son así, costaban creo que alrededor de los seis euros, y bueno, pues la verdad es que me están gustando bastante, ya los he utilizado unas cuantas veces, y estoy bastante contenta, yo ya sabéis que los polvos, con que me matifiquen y no me den, no me blanqueen mucho y no me encartonen, me vale, normalmente ya os digo que no me suelen blanquear en exceso los, los polvos, porque ya soy bastante blanca de por sí, pero bueno, hay alguno que ojo, así que a mí con que cumpla esas funciones de no blanquear, matificar y no acartonar, ya me vale, y la verdad es que estos me están gustando bastante, o sí, he encontrado el ticket, ya decía yo, os digo, los polvos 5,69, la paleta de ojos 5,69 también, el labial 4,59, y el delineador de web and wire 2,99, ya sabía yo que tenía el ticket en algún lado, lo sabía, bueno, pues eso se va para allí, creo que este vídeo va a ser un poco largo, pero bueno, como últimamente os estoy haciendo vídeos muy cortos, pues por una vez, os voy a hacer un vídeo un poco largo, porque este, os aseguro que lo va a ser, tengo un montón de cosas todavía por enseñaros, paso a enseñaros, las cositas que compré de la colección Beep Trip de MAC, cogí cuatro cosas, porque la verdad es que no sabía decirme, me encantaban todas, y bueno, un día cogí tres y otro día me volví a pasar y cogí otra, en primer lugar, la cosa que tenía súper clara que quería, era el iluminador de la colección, creo que es la estrella de la colección, es el Glimptoms Powder, es súper bonito, el tono, os lo voy a decir si lo veo, el tono es el Dunes at Dusk, tiene este packaging así de bonito, es que ya lo veis, es súper 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 bonita, esta colección me ha encantado, este tiene un precio de 31,50, que se dice pronto, y bueno, pues es un iluminador que la verdad me ha parecido súper chulo, es el que llevo hoy, la verdad es que los iluminadores de MAC me gustan muchísimo, y este pues no podía ser menos, el packaging es precioso, el color es precioso, el polvo de MAC siempre me parece súper fino, súper agradable, fácil de trabajar, no sé, estoy encantada, es un producto que me gusta mucho, y bueno, pues lo compré y lo compré, también me llamó muchísimo la atención, todo esto lo compré en Secretos de Belleza, así que bueno, por lo menos me salió un poquito más barato, también aproveché para coger este colorete, que tenía un precio de 25 euros, todos estos productos son más caros precisamente porque tienen packaging especial, y les suben el precio, si no me equivoco, 2 euros, son 2 euros más caros de lo que es un colorete normal en MAC, pero ya sabéis, el packaging especial se paga, este es el tono Adobe Brick, y bueno, la verdad es que me pareció muy bonito, había 2 tonos, creo cuando yo fui, o 3, pero el otro con el que estaba en duda, que era el mandarín no sé qué, es de línea al fijo, entonces dije, pues me tiró a por el que no lo es, es este de aquí, y bueno, no es un color muy común en mí, pero es precioso, sobre todo para otoño yo creo, es este de aquí, y bueno, pues ya os digo, el otro también me llamó muchísimo la atención, pero en cuanto me enteré de que estaba en línea al fijo, dije, hasta luego, ahora si me te da por el que no está en línea al fijo, que al final es el que no vas a poder encontrar otra vez, este sin embargo, lo vas a poder encontrar siempre que quieras, este es el color de ahí, obviamente hay que aplicarlo con cuidado, y con una brocha que no coja mucho producto, pero creo que es un color muy favorecedor, y que sobre todo en pieles blanquitas, puede quedar muy bonito y muy especial, así que me hice con él, el precio ya os digo, suele ser de 23, en esta ocasión de 25, por tener packaging especial, y lo último que cogí ese día, luego cogí otra cosa otro día, pero ese día lo último que cogí, fue un labial, un labial de los de la gama normal, tipo la balita, este es el tono hot chocolate, y bueno, es un poco el que más especial me pareció de la colección, su precio normalmente es 19,50, en esta ocasión 21,50, me parece precioso, o sea, precioso, se llama hot chocolate, así que ya imagináis que no es un tono muy común en mí, había uno coralito que era bonito, pero bueno, muy normal, muy de los que tengo mil tonos, había un rojo, pero me resultó bastante naranja, y yo soy más de rojos, que tienen un poco más a fresa que a naranja, luego había uno que era como medio dorado, muy raro, que no me hizo mucha gracia, y no sé si había otro, un nude, y la verdad es que este me pareció como el más especial, y me tiré a por él, porque dije, mira, al final te compras una cosa de colección, pues quiero que sea un poco diferente a lo que tengo habitualmente, así que me compré este, y súper contenta, y otro día que me pasé, resulta que habían traído los pot paints, pot paints, no, ¿cómo se llamaban estos? lip paints, lip pots, no me acuerdo, los que son rollo formato jumbo, porque el primer día que fui no los tenían, y este día pues los habían traído, así que aproveché y lo cogí, fue como unos cinco días más tarde, cuando ya solo se podía canjear las tarjetas que quedaban de secretos de belleza, su precio también fue de 21,50, y bueno, pues yo cogí el tono, tin dream, este sí es un tono más normalito, más lo que yo me suelo poner habitualmente, me pareció súper bonito, es un jumbo de estos que son retráctiles, me pareció un color súper bonito, súper veraniego, cómodo de llevar, rollo para llevar en el bolso y utilizarlo siempre, echar mano del bolso y utilizarlo a menudo, me pareció un color muy bonito, y lo cogí, bueno, ya os digo, el packaging es precioso, y a mí los labiales de MAC me encantan, así que pues no duden en hacerme con él, y si hubiera estado la primera vez, lo habría cogido la primera vez, pero como no estaba, pues a la segunda, muy contenta, muy contenta, me encantan, he comprado también este mes, bastantes cositas en Sephora, bueno, bastantes, unas poquitas, la verdad es que bueno, me pasé a echar un vistazo, y vi bastantes novedades, bastantes mini tallas, así que os voy a ir enseñando, por una parte me cogí dos de los nuevos labiales, Wonderful Cushion, me cogí como no, el tono 02 y el tono 03, que son colores pues bastante neones, el tono 02 es ese de ahí, y el tono 03 es este de aquí, el 02 se llama Wonderful Coral, y el 03 se llama Wonderful Magenta, todos creo que se llaman Wonderful algo, este es el Wonderful Coral, este es el Wonderful Magenta, 02 y 03, como veis son colores súper neones, súper de mi estilo, de los que a mí me encanta llevar, tienen un precio de 8,95, y la verdad es que me gustaron mucho, y los cogí, me gusta llevarlos en el labio, me parecen cómodos, cogen muchísima intensidad de color, y la verdad es que, son cómodos de llevar, pero tengo que ponerme debajo, un preparador labial, o perfilármelos, por fuera, porque si no, se me sale por las arruguitas, del contorno del labio, yo no tengo mucha arruga en esta zona, pero por las pilecitas, por las propias, arrugas de las, de la piel, o sea, las propias, no arrugas de expresión, sino las propias rayitas, que tiene la piel, por ahí se te cuela, entonces, a mí por lo menos, entonces yo me tengo que poner, primero un preparador, para dejarlo fijo, y que no se me mueva de ahí, pero la verdad es que, me parece que están súper bien, y tienen colores muy bonitos, creo que son, 6, 7 tonos, y la verdad es que, me gustan todos, o sea, son súper bonitos, la verdad, cogí los tonos, que ahora para verano, más adecuados me parecieron, digamos, los más claritos, de hecho, el 01 también me gustó, y creo que me voy a hacer con él, ahora que los he probado, pero bueno, luego los, el 4, 5 y 6, creo que son, eran más oscuritos, y aunque no descarto hacerme con ellos, para otoño, invierno, pues ahora mismo, obviamente, pues me apetece más comprar colores llamativos, o claritos, o como los queréis llamar, también me cogí esta brochita, porque la verdad es que, me llamó bastante la atención, el packaging en el que viene es súper gracioso, la tengo lleno de merda, la verdad, la he utilizado, hoy para aplicarme la base, así que tiene un aspecto un poco, sucio, ya lo siento, tenía un precio de, os lo digo eh, 9,95, y la verdad es que, la vi y dije, pues que buena pinta tiene, es la 45.5, y la cogí pues para la base, hay que poner que es para polvos minerales, yo la cogí para la base, y estoy encantada con ella, me gusta muchísimo, y no descarto hacerme con el tamaño grande, porque la verdad es que, me ha gustado bastante, y bueno, me parece buena brocha, me gusta mucho como reparte la base, como me la aplico con ella, y ya os digo, que no descarto hacerme con la grande, porque me ha gustado, es un producto que me ha gustado bastante, y con el que estoy bastante contenta, no tengo ninguna brocha de sejora, esta es la primera, y la verdad es que, me he quedado con bastante buen sabor de boca, y bueno, pues ya os digo, no descarto repetir, sobre todo para bolso, para viajes y así, igual me cojo la grande para casa, y esta la dejo para ocasiones más así, pero muy contenta, la verdad es que sí, y luego aproveché y me cogí dos cositas de Kat Von D, dos mini tallas de Kat Von D, costaban 15,90 cada una, y jolín, me pareció una súper buena oferta, porque os voy a contar, mirad, primero me cogí este pack, que trae un labial líquido, y un labial en barra, de los de Kat Von D, todo mini tallas, pero la verdad es que para mí, sale súper bien de precio, porque un labial grande de Kat Von D, de tamaño original, cuesta 19,90, y trae, os lo digo porque lo miré, si no me equivoco, pero bueno, no estaré muy lejos, trae, 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 trae 6,6 o 6,5 mililitros, los tamaños grandes de estos, y cuestan 19,90, este trae 3 mililitros, es la mitad, un poquito menos de la mitad, y te cuesta 15,90, entonces, ya solo con eso, porque a ver, al final sí, el grande es muy bonito, todo lo que quieras, pero es que yo tengo tantos labiales, que a lo mejor prefiero probar más colores, aunque tenga menos cantidad, que tener todos en tamaño grande, para que luego me sobre, entonces me pareció súper buena opción, este tamaño chiquitín, ya os digo, porque al final para probar colores, si luego me gusta, ya me cogeré el grande, que estoy a tiempo, pero probablemente no termine en la vida, ni este pequeño, porque tengo 200 mil millones, entonces me parece súper buena opción, por 15,90 las dos cosas, cuando uno grande vale 19,90, que por 15,90 puedas probar las dos cosas, me pareció genial, así que ya os digo, este es el Outlaw, tenía bastantes ganas de tenerlo, pero tenía un poco miedo, a que se pareciese al de Sephora, a los de Sephora fijos, pero bueno, como venía en este pack, lo cogí, es un color precioso, no, o sea, lo siguiente, es súper bonito, y ya os digo, por 15,90 el pack de las dos cosas, me parecía que estaba súper bien, y el labial en barrita, es así súper chiquitín, súper gracioso, y es el tono noble, también es muy bonito, es que encima, mirad que monada, por favor, este no sé cuántos gramos trae, 1,2 gramos, y es ese de ahí, la verdad es que súper contenta con este pack, me parece que está súper bien, es que estoy muy contenta, la verdad, muy contenta, y el otro pack que cogí es este, se supone que es para hacer como un derradado en los labios, trae dos labiales de 3 mililitros cada uno también, o sea, 6 mililitros, y te cuesta 15,90, cuando uno grande de Kat Von D te cuesta 19,90, y trae 6 mililitros, o 6,6, porque 15,90, vale, tienes un poquito menos de producto, pero puedes probar dos colores, y ya os digo, como sé que no los voy a terminar, vienen así, y me encantan, son el Susperia y el Melancolia, yo se lo vi a Luchitadi, y dije, jo, ojalá hubiese eso en mi Sephora, y resulta que me pasé, y estaba, y dije, esto me lo tengo que llevar, los he utilizado solos, y los he utilizado juntos, para hacer un poco el degradado que lleva la chica en la foto, obviamente a mí no me queda como ella, porque tampoco tengo su cara, pero la verdad es que queda bastante bonito, y bueno, os voy a enseñar los tonos, tanto para llevarlos solos, cada uno de ellos, como para hacer ese juego de dos tonos, me parecen preciosos, y bueno, ya os digo, el morado es el Susperia, el rosita es el Melancolia, y los dos me parecen súper chulos, y dos labiales de Kat Von D, por 15,90, me parece que está genial, por mucho que sean más pequeños, es lo que os digo, tengo tantos labiales, que no voy a tener vida para terminarlos, y la verdad es que tener por 30 euros, cuatro labiales de Kat Von D, por muy pequeños que sean, para mí, a mí personalmente, me merece la pena, también aproveché, para comprar en Primor, un montón de cositas de Fisesans Fórmula, son ocho cosas, así que igual lo que hago, es haceros un vídeo aparte, y que sea un haul review, y así ya os hablo de los productos, os los enseño, y os hablo en profundidad, porque si no este vídeo va a ser súper súper largo, y todavía me quedan cosas para enseñaros, así que creo que la de Fisesans Fórmula, me lo voy a guardar para otro vídeo, que sea solo exclusivo de Fisesans Fórmula, y así poder hablaros de ello, tranquilamente, también os quiero enseñar, otra colonia que compré, es esta de Pull&Bear, es la Purple Burst, y esta la cogí, porque es una inspiración total, se parece muchísimo, a la colonia de Victoria's Secret, la Boom Cell, que sabéis que es una colonia que amo, de todas maneras, os voy a dejar un vídeo aquí, en el que hice una comparativa de las dos, y os he explicado un poco mi percepción, así que por supuesto, estéis invitados a pasar por ese vídeo, si queréis, cuesta 12,99€, 13,99€, por ahí, y huele súper bien, se parece un montón a la otra, que cuesta bastante más, y de hecho yo, como no sabía si iba a ser una edición limitada, o iba a ser, si iba a quedar fijo, me compré dos, compré una, y cuando vi que me gustaba tanto, compré otra, se parece muchísimo a la de Victoria's Secret, que para mí no es fácil de conseguir, y además es bastante más cara, así que pues cogí dos, y ya os digo, os dejo el vídeo por aquí, para que os paséis si queréis, pero para mí por lo menos, merece muchísimo la pena, y otra colonia más que compré este mes, ya la última, prometido, es esta de Zara, pasé por Zara, porque bueno, tengo una boda en julio, y fui a buscar zapatos, de todas maneras, sí que os quiero hacer un poco vlog de la boda, pues como he ido eligiendo el vestido, porque me lo están haciendo a medida en un diseñador, y quiero un poco, he grabado algunas partes en las que he ido, pues los, paso a paso un poco del vestido, digamos, y bueno, quiero haceros como una especie de vlog, o una especial boda, en el que os cuente pues como me voy a maquillar, el pelo, el vestido, los zapatos, el bolso, entonces bueno, eso ya os lo enseñaré, no os voy a enseñar los zapatos aquí, porque quiero enseñaroslos en un, en un especial boda, digamos, pero bueno, la cosa es que me enrollo, que fui a Zara a buscar unas sandalias para el vestido, y entonces vi esta colonia, estaba justo, eh, para pagar, en el mostrador, son muy listos, te lo ponen ahí, para que piques, y a mi con las colonias de Zara, me suelen gustar, la olí, y dije, gloria bendita de la vida, es cierto que a mi me gustan muchísimo las colonias, los perfumes, que a mi con eso se me ganan muy rápido, pero es que me encantó, costaba 12,99, y tiene 100 mililitros, se llama Summer Edition, así que os podéis imaginar como huele, huele a verano puro, me encanta, o sea, me encanta el olor, la tengo hace, mmm, tres días, cuatro, y la he utilizado todos, o sea, me encanta, me encanta, me encanta el olor, me encanta, al Sex Summer Edition supongo que la quitarán cuando acabe el verano, así que no descarto pasarme a por otra, porque es que me encanta, y es que yo las colonias me las bebo, porque es que me aplico todos los días, y me encanta echarme un montón de fliches, las colonias que yo suelo utilizar, o que me gustan, suelen ser, George Armani, bueno, sí, George Armani, 212, Josie Cotor, Victoria's Secret, son colonias casi siempre bastante caras, entonces cuando encuentro olores que me gustan tantísimo, y que son tan baratos, aprovecho, y de hecho este olor, sé que es la inspiración de alguna colonia, o perfume de alta gama, porque este olor, yo cuando estaba en la perfumería, trabajando, es que este olor, lo tengo yo grabado en la mente, es un olor que me encanta, y yo creo que esta colonia está, si no inspirada, por lo menos se parece muchísimo a, alguna que ahora no puedo recordar, así que si alguien la ha olido, y sabe a cuál me refiero, que me lo diga, el bote es muy bonito, muy, muy veraniego, me ha gustado mucho, y bueno, la verdad es que, por ese dinero, me ha encantado, yo iba por unos zapatos, y me llevé unas sandalias, de una colonia, oye, no está mal, otra cosita que os voy a enseñar, bueno, lo compré de segunda mano, porque a lo que os iba a decir antes, del Niki, que el Pinker Bell, se parecía bastante, encontré una chica por Facebook, que resulta que vendía, el labial Niki de MAC, así que aproveché y lo cogí, lo vendía por 15 euros, y aproveché para cogerlo, no está muy gastado, la verdad es que por 15 euros, me ha parecido que estaba bastante bien, y bueno, pues por menos ya tengo mi repuesto, para cuando se me acabe, mi Niki Minas, aunque bueno, ahora me queda siempre el consuelo, de que el Pinker Bell, se parece bastante, así que bueno, me consolaré con eso, y también aproveché que la chica, vendía el cepillo Nexa, tengo la suerte pegada al culo, nunca he tenido suerte en la vida, y esta no iba a ser diferente, porque resulta que yo le cogí el cepillo Nexa, porque bueno, había oído hablar de él, tenía ganas de probarlo, y la chica lo vendía por 15 euros, su precio original es de 30, así que dije, bueno, pues me dijo la chica que nunca, que no lo había usado y tal, que le habían regalado dos, entonces bueno, pues que lo vendía, yo me lo compré, y resulta, bueno, cuando me llegó, es la misma chica que el labial de Nicki Minaj, entonces bueno, pues luego sí que es cierto, que los cabezales, pues al final de una piel a otra, yo no quiero, no me parece muy higiénico, además pues bueno, no me parecía muy higiénico, utilizar los cabezales de otra persona, porque al final, pues oye, las personas tenemos cada uno una piel, un de todo, entonces bueno, pues decidí que no los voy a utilizar, de hecho los voy a tirar ahora, y entré en maquillalia, para cogerme los cabezales, yo sueltos, y resulta, que cuando entré en maquillalia, habían puesto el nexa al 50%, es decir, que costaba 15 euros, yo pagué 15 por él, y ahora costaba 15 euros, y yo muy bien, ahora sí, y encima compré los cabezales, aparte, que también estaban al 50%, así que al final, me costó más caro, comprarlo de segunda mano, y comprarme los cabezales, que haberlo comprado en ese momento, en maquillalia, pero bueno, que nos iba a decir a nosotras, que lo iban a poner justo, al 50% cuando voy yo, y lo compro, casualidades de la vida, así que nada, me cogí los cabezales, así pues nuevos, para solo utilizarlos yo, y así pues no compartirlos con nadie, porque no me parece tampoco, algo muy higiénico, así que me cogí, me cogí los cabezales, y bueno, pues también estaban al 50%, y no, ninguno creo que superara los 2 euros, así que bueno, tampoco, creo que pagué unos 8 euros, o así, pero bueno, al final sí que dices como, jolín, qué suerte tengo, vamos, así que nada, muchísimas gracias Rebeca, te mando un beso, y pues eso, estas cositas, le compré, y ella me mandó, estas 3 cositas, de Clarins, me mandó este gel, para el contorno de ojos, me mandó esta, limpiadora exfoliante, y me mandó también, este bálsamo, como para, como hidratante para el rostro, también de Clarins, las 3 cositas, así que pues muchísimas gracias, y aprovechando que pedí, a su maquillalia, para llegar a los 20 euros, de gastos de envío gratuitos, me pedí 3 labiales, por una parte, cogí el, el Playful, de L.A. Gale, que ya os hice un vídeo, sobre los labiales de L.A. Gale, o los swatches, de los labiales fijos, que yo tengo de L.A. Gale, que os dejaré por aquí, y también os he hecho, un vídeo de mis labiales líquidos, favoritos, que os dejaré, pues aquí mismo, debajo del otro, aquí, aquí uno y aquí el otro, y bueno, pues, como los de L.A. Gale están entre mis labiales favoritos, aproveché para coger, también estos, el Playful, cuando me llegó, resultó que me recordó un poquito, al, al, al Viva Glam Nikki, que os voy a enseñar la comparativa, no es que sean iguales, pero me recordó un poquito, el tono ese flúor que tiene, este es el Playful, y este es el de Nikki Minash, y la verdad es que estos labiales de L.A. Gale me gustan mucho, y bueno, pues aproveché, tienen un precio de 5 euros con 60, o 5 euros con 49, o algo así, y cogí también este, que es el Dreamy, porque no tenía ninguna sin nude, y quería uno un poquito más natural, así que lo cogí, y me ha gustado mucho, ya me lo he puesto un par de veces, y es ese de ahí, este es el Playful, este es el Nikki Minash, y este es el Dreamy, y también cogí este otro, de los Salvation Velvet, de Makeup Revolution, este es el You Took My Love, y ya os dije también, en el vídeo que os he puesto aquí, de mis labiales favoritos, también están estos, porque la verdad es que los amo, entonces bueno, pues también aproveché para coger este, ya que solo tenía dos tonos, dije bueno, voy a probar un tono más, trae 2 mililitros, y cuestan 3 euros con 70 y algo, y pues me animé y lo cogí, es un color súper bonito, muy en mi línea, es ese de ahí, y por último os voy a enseñar una cosa, que compré, que necesitaba en mi interior, que no es de maquillaje, pero la necesitaba, y os lo quiero enseñar, la compré en esta tienda, que se llama Sonrisa Shop, solo con el nombre ya me ha conquistado, y bueno, es que estuve viendo su Instagram, tenían cosas súper bonitas, y no sé si sabréis, porque por Instagram, sí que lo he dicho alguna vez, pero no lo he dicho por aquí, y es que voy a ser tía, sí, voy a ser tía, no me lo creo, y bueno, pues vi estas pulseritas, y la verdad es que me ha apetecido mucho, hacerme una con el nombre de mi sobrina, así que me la cogí, es esta de aquí, es de plata, de plata de ley, a ver, es una pulsera de bolitas, se estira, es una pulsera de bolitas, y ahí lleva una plaquita, que podías grabar, podías ponerle más plaquitas, si querías, de hecho había una plaquita, que tenía una huella dactilar, de un pie súper bonita, pero no sabía cómo me iba a quedar, con dos plaquitas, me parecía que con una ya valía, y entonces pues es una plaquita, en la que grabas el nombre que quieras, yo pues obviamente he grabado, el nombre de mi sobrina, que es Anne, es que se estoy reflejando un montón, bueno, pone Anne, por ambas caras de la plaquita, y la verdad es que ojo, la necesitaba, porque me pareció súper bonita, y la quería, la quería, llevaba mucho tiempo además, queriendo hacer una pulsera de este tipo, y venía súper bien presentado, en esta cajita, me costó unos 35 euros, o algo así, 31 más el envío, 31.50 más el envío, creo más o menos, y venía súper bien presentado, venía así, plata de primera ley, y bueno, aquí pues venía un papelito, con sus redes sociales, que os voy a dejar ahí, para que podáis, verlas, podéis darle al pause, si queréis, para copiarlas, pero bueno, yo lo compré en su tienda online, que es, sonrisa shop, y bueno, la verdad es que, encantadísima, me parece, súper bonito, el trato una pasada, por, yo les vi por Instagram, y súper, 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 maja la chica, y bueno, me dijo que se podía comprar también en su tienda online, y después, para no molestarla mucho, me metí en la tienda online, y lo compré por allí, no me ha tardado nada en llegar, cuatro días, cuatro días, creo que no me ha tardado más, por ahí, súper bien, súper contenta, y eso que me la han grabado y todo, que lleva su trabajo, súper contenta, y la verdad es que la recomiendo mucho esta tienda, la verdad es que estoy encantadísima de la vida, me parece súper bonita, y además me lo imaginaba como más basta, y cuando me ha llegado, me ha parecido súper fina, súper, súper contenta, esto es todo lo que he comprado este mes, espero que me perdonéis por dejaros lo de Physicians Formula aparte, pero es que si no, no me va a dar la vida, para enseñaroslo, llevo 45 minutos de vídeo en este momento, y no quiero subir un vídeo tan largo, intentaré editarlo un montón, pero aún así creo que me va a quedar un súper mega haul, creo que de hecho lo voy a titular súper mega haul, no sé si alguien llegará hasta este momento del vídeo, pero bueno, nada más, que yo como siempre en la cajita de información, os dejo el link directo a todas mis redes sociales, y también mi dirección de email, os dejo lo que llevo puesto en mejillas, iluminador, porque me soléis preguntar, os lo voy a dejar, aunque os he dicho que llevo el de MAC, labios y uñas, os mando un beso súper súper grande, dejadme aquí en comentarios que os han parecido mis compritas, y si también vosotros os habéis comprado algo de esto este mes, yo por mi parte no tengo mucho más que decir, así que me despido ya, os mando un beso mega 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 enorme, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!